¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí veis que no nos ha salido Porque nuestro amigo Loso no nos lo está complicando Voy a ver si lo puedo explicar Esta... Eso es Al final no he podido hacerlo bien Porque ha caído Loso antes del tiempo Bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer Es apuntar al enemigo, dispararle para que entre En estado de rabia Cuando esté a punto de lanzarse hacia nosotros Si se vea la pantalla borrosa Hacemos un esquive al lado La cámara entrará en una especie de modo Matrix, así a cámara lenta Por así decirlo Y con un único disparo en la cabeza podemos acabar con el enemigo Esto está muy bien para enemigos Como los osos Aunque, por ejemplo, en el caso de los lobos Pues no es tan necesario Porque los lobos Con unos cuantos disparos de las pistolas Caen rápido Lara puede trepar por largas columnas Salta hacia el pilar Vale Usa el analógico izquierdo para girar alrededor Trepar y deslizarte Bueno, ya sabéis que todo esto forma parte del tutorial de este primer nivel Vale A ver si hay algo por aquí interesante para coger Nada Eso que he visto ahí que era blanco No, unos huesos que hay ahí Nada Pero aquí sí puedo A ver, desde aquí Puedo agarrarme Vale Ahí me puedo poner En esa posición Y hacer un salto Perfecto Bueno, bueno, bueno Ciudad de Vilcabamba Punto de control Vale ¿Qué tenemos ahí? Pues Más ruinas A ver Mira Allí hay Unas Una especie de Barras De las que nos podemos Enganchar Y ahí veo Una especie de argolla Bueno Eso ahora lo miraremos Más tranquilamente ¡Ey! ¡Logos! Uno ha caído Posible que haya más Cuidado Suena un rugido de oso Seguro Venga Se lanza nuestro amigo Ahí lo hemos hecho bien ¿Vale? Es una maniobra Que bueno Al principio Os costará hacerlo Pero bueno No requiere Gran dificultad A ver Parece un poblado De casas este Vilcabamba Bueno Aquí parece que me puedo agarrar ¿No? ¿No? Vaya Necesitaré algo Para poder subir Por ese poste Lo que no sé Es el que A ver ¿Qué más hay por aquí? Ahí nada ¿Qué es donde está Baloso? ¡Ey! Ahí hay algo A ver Si lo puedo disparar No No me fija Blanco Bueno A lo mejor Eso se abre De dentro Vale Una puerta No puedo hacer nada Por aquí ¿Y esto qué es? Mira Una Una cerradura ¿No? Parece Vale Necesito una llave ¿Vale? Una llave que no tengo Claro Vale 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 A ver Entonces ahí No puedo Trepar Bueno Al agua Si podemos A ver A ver Que vea yo Mira Por ahí podemos ir Mira Abajo del todo Parece que hay algo A ver Me lo voy a echar Y otro Mira que nos quedamos Sin oxígeno Abajo Venga rápido Necesitamos oxígeno ¿Esto qué es? Ah Una palanca Tira de ella A ver Que nos quedamos sin oxígeno Para arriba Para arriba Larar 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 Uff Uff Por los pelos Punto de control Vale Mira Vale Esto lo tenemos abierto Salimos a Si justo Centro del poblado Vale 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 No hay nada Mira Otro botiquito Vale Ahí va Pulsa Triángulo Para agarrar Objetos cercanos Como la jaula Una jaula Vale Una jaula Que tiene dentro Sorpresa Por lo que veo Tiene un cadáver Modificado O algo así A ver Donde hemos llegado Mira Ahí brilla algo ¿Qué era eso Que hemos cogido? Munición para la escopeta Ocho disparos Pero no puedo usarla Claro Es que no tengo escopeta Lógicamente Y eso es una llave ¿No? Llave del pueblo Bueno No hace falta Ni que lo miremos ¿No? No No Vale No No Dice Aquí no hay nada Vale Digo yo Esta jaula Que está aquí Espérate Mira Está abierto Digo yo Podemos acercar Esta jaula Para trepar Por el poste Vale Vale Sí Pues sí Lo hemos hecho bien Vale ¿Ahora qué? Yo creo que ahí No se puede arreglar No se muy bien Donde vamos a ir Pero seguramente Hay algún secreto Algún artefacto Una reliquia O algo No se Vamos a impulsarnos Perfecto Fijaos lo que brilla allí ¿Qué es esto? Venga Perfecto Pues un artefacto Que voy a hacer Un artefacto Acompañado de un par De monciélagos Ha sido más historia Que otra cosa ¿Y ahora qué? ¿Habrá que saltar Por ahí abajo? Sí Parece que puedo Patinar Por el tejado Bueno Hemos podido bajar ¿No? Vale Ahora la cosa está Tenemos la llave del pueblo La llave del pueblo Y la cerradura Está por aquí ¿No? Por aquí Bien Pues vamos a usar La cerradura Lobos ¡Quietos! ¡Quietos! Viene Nuestro amigo No No lo deja Ni siquiera Que se lance Vale 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 Otro Se intenta coger Más vuelo El condenado Relájate Colega A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Por aquí No hay nada Vamos a encontrar Un artefacto Nos falta Según las estadísticas Del nivel Nos falta La reliquia ¿Dónde demonios Estará la reliquia? Yo no voy a mirar guías Yo lo juego Tranquilamente Y si lo encontramos Bien Si no Pues nada Vale ¿Qué tenemos aquí? Una puerta enorme Doble Además Bueno Vamos por aquí A ver dónde vamos Espérate Antes de nada No he mirado Si abajo Hay algo en el agua A ver Sumérgete Ahora Vamos a mirar Vale Creo que está Todo correcto Bueno Sentamos Estupendo Vale Ahí tiene que ser Para atrás Uy va Me voy a agarrar Por los pelos Por los pelos Vale Y arriba Hay otro nivel Más Vale ¿Tilagos? Sí Fuera Vale Solo hay un camino Posible Que es Hacia adelante Vale Estamos en las Puertas De esa especie De esa especie De templo Vale Mira Allí hay un puente Creo que a lo mejor Puedo saltar Anda Vale Parece que una de las puertas Ya Tiene quitada el cerrojo Falta la otra ¿Por dónde bajo? Espérate Allí he visto algo No No me des Agarrarme A ver A ver Espera un momento Ahí ya no puedo subir Vale Bueno Ahora lo miro Nos queda esta otra puerta Por aquí Eso ya lo habíamos mirado Todo ¿Verdad? Punto de control Primero Vamos a investigar En el agua A ver si hay algo Mire Vale Correcto Vale Yo creo que de ahí Allí llegó Con un salto ¿No? Sí Sube Vale Arriba hay otro nivel Vale 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 Me cílagos Fuera A ver Sí Solo lo único que puedo hacer Es avanzar y saltar Vale A ver Ahí no puedo hacer nada Allí arriba no habrá algo ¿Verdad? Pues Puerta abierta Pero Ni el resto de la reliquia ¿Eh? Vale La reliquia La reliquia Yo creo que se quedó En En mil cabamba Seguro Bueno Pues nada Se nos pasa Se nos pasa Continuemos A ver Mirando bien Que no se nos pase nada Vale Punto de control ¿Qué tenemos? Mira Allí algo brilla A ver Espera un momento Voy a coger eso ¡Ey! ¡Vaya! Condenado A ver Aquí detrás no hay nada Claro Nada Vale Esa jaula Ahí no hay nada Con esa jaula Me puedo aupar ¿A dónde? ¿A dónde me puedo aupar? Ahí A la barra Digo yo ¿No? A ver Espera No Allí Estamos otra vez aquí de vuelta ¿No? En el punto inicial Según entramos A esta cámara Vale Entonces Desde aquí Lo único que tenemos que hacer Es saltar allí Quieta Púlsate Vale Lara puede mantener Equilibrio Sobre los pedestales De estructura vertical Estrecha Salta hacia La columna Para colocarte Sobre el pedestal Vale Bien A ver ¿Y aquí qué? Ahí veo una Una especie de trampa De flechas Que sale de la pared Vale Vale Dejame caer Por si hubiera algún lobo Lobos 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 No Vale Aquí no Hay nada Pero Puedo impulsarme aquí ¿No? Sí Aquí hay una barra Vale Púlsate Lara A ver ¿De dónde salen Las flechas? De esos orificios De ahí Vale Quieta Quieta Vale Bueno Parece que lo hemos dejado atrás Genial Lobos Lobos Más lobos Bueno 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 Pues me había completado Perú Ciudad de Vilcabamba Hemos encontrado artefacto Pero no la reliquia ¿Dónde demonios estaría la reliquia? ¿Qué he estado pensando? ¿Dónde me la he podido dejar? Tiene que ser en algún punto del poblador seguro Porque No la hemos visto Y no puede ser No puede ser He mirado más o menos Todas las zonas que son Algo así más lineales Y pasilleras Las he mirado Y no he visto nada Bueno Pues nada más amigos Hasta aquí el capítulo 2 De este Tom Ray Aniversario Ciudad de Vilcabamba Completado Y ahora viene un capítulo Que va a ser un pelín más largo Ya lo digo Así que nada más Os mando un saludo amigos Cuidado muchos Nos vemos por el canal Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal